Gracias por volver y, guapa, gracias a... lo tienes que decir tú. Muchas gracias. Sí, sí, la gente cariñosa es. Mucho, mucho. Te quiere la gente, ¿eh? Yo creo que sí, porque siempre voy por la calle, me paran a hacerle autógrafos, a hacerme fotos con la gente. Claro. Y no sé qué, que no sé cuántas. No, de verdad estoy orgullosa por eso. No, no, pero es que tú vas por Barcelona, ves a Carmen de Mairena, y te tienes que hacer una foto o algo. Uy, bueno, desde luego en la Rambla, que siempre estoy por la Rambla. Sí. A ver si el ave no va a venir por eso, porque estás tú por ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Ay, no. En la Rambla. No tiene la veneno, ¿verdad? En la Rambla de Barcelona. En la Rambla de Barcelona, ¿eh? En la institución. Hombre. Te tiene que hacer algún monumento a ti, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Oye, ¿y qué haces? ¿Cómo te va la vida? Pues bien, aquí, para allá, haciendo olos, corriendo de España. Hace tres días he venido de Canarias. ¿Ah, sí? Que me he constipado, por ejemplo, que ayer... ¿Te constipado en Canarias? No, aquí. Ah. Porque allí, como es verano, aquí hace frío, pues... Ya, y como vas así más destapada. Por eso. Ya, ¿en Canarias llevas así o te tapaste un poquito, no? No, me tapé un poco más. Ya, claro. Bueno, pues nada, estamos aquí en lo de los orgasmos. Me ha gustado mucho que vinieras, ha sido un sorpresón. Y nada, te he visto un poco recatada con el orgasmo, ¿no? Me pensaba que me harías... o algo así. No, hombre, si tan fuerte, no. No. Eres fina, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Yo no me apodería si con la boca tengo el carretero. Eres más... ¿no? No. 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 Ay. Vamos a hacer un orgasmo a los dos, que si esto lo ponen luego en Internet. Bueno, a ver, venga, a ver. En el YouTube. Orgasmo, buena fuente, Isabel. Ah, no. Ah. Oh. 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 Vale, ya tengo la foto y me va. Gracias, Carmen de Mairena. Adiós. Impresionante. Impresionante. Bueno, bueno, vamos a... ¿Hay algún voluntario más por aquí? Todavía estamos a tiempo, ¿eh? Si alguien me... ¿Tú? ¿Sí? Ah, pues baja, ¿eh? Baja. Sí, sí, tú misma, sí. Mira qué diferente. Mira qué diferente. Adelante. Hola. Hola. ¿Cómo me llamas? ¿Qué tal? Yosune. Yosune. Yosune o Sune? Yosune. Yosune. Ah, mira, como Yosune... No, como... ¿Cómo se llama el músico? Yosundor. Yosune. Siéntate, Yosune. Muy bien. Estás a punto... Bueno, puedes entrarte ahí en el campeonato. Eres la última participante. ¿Qué tipo de orgasmo nos vas a ofrecer? Nunca creí que preguntaría esto. Ni yo que lo respondería. Claro. No sé. El que te salga, ¿no? El que salga. Espontáneo. Me voy para que tengas más intimidad. Vale. Esto es un poco fálico, también hay que decirlo. Sí, sí, sí. Claro, es que... Perdona. Iba a decir que es que lo aguante yo, pero no, no. Entonces es peor. Me voy. ¿Ya, amigo? Adelante, Yosune, sí. Y ahora los ojos para no verse, ¿sabes? Sí. Vale, va. Yo no miro, va. Yo estaba aquí escondido, va. Cuando llegue tu marido, dímelo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Madre mía, parezco Cásper. Cásper. Sí, no, no. Sí, sí. Cásper en un concurso orgasmo. Cásper. Va, 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 no. Va. Que eso no se hace. Eso no se hace. Eso es chupar plano. Venga, a ver. Aquí no se chupa nada. Bueno, venga. Tranquila, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Está bien, muy bien. Muy fino. Gracias, Yusune. Me ha gustado. Muy, muy convencida y muy bien. Muchas gracias. Cuidado, cuidado. Vamos a conocer al ganador. No tenemos mucho tiempo más. Ha ganado una señora, no me preguntéis por qué. Los tíos muy mal, eh. O sea, unas cosas. Bien, vamos a recordar aquel orgasmo que está en nuestras retinas. Ah, 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 Andreu. Vale. Sí, la señora se puso cómoda. Oye, pues...